Si quieres sacar ventaja de la nueva economía y encontrar nuevas fuentes de ingresos, déjame decirte que hay oportunidad todos los días en el mercado de las criptomonedas. Soy Roger Morillo, cofundador de Elevary Academy y Trader. Y luego de entrenar a cientos de traders y ayudarles a mejorar su calidad de vida, te voy a contar en este programa todas las oportunidades que vas a tener para poder operar y desarrollar tus habilidades como trader y así poder obtener los ingresos que siempre has deseado. Voy a contarte cuáles son los objetivos que tenemos planteados para este programa. En primero, vamos a enseñarte a cómo realizar un análisis técnico utilizando las herramientas y los conocimientos que vamos a ir estableciendo acá. No solamente es importante hacer un análisis técnico, pero también te vamos a enseñar a hacer un análisis fundamental basado en las noticias y en los indicadores. De esta forma vas a poder detectar oportunidades para lógicamente realizar operaciones y tener el beneficio que deseas. Además de esto, te vamos a enseñar a utilizar las plataformas de análisis, las plataformas en donde vamos a poder tomar las decisiones importantes y poder leer los gráficos y las estelas, los pasos que nos deja el mercado y los operadores. Y vas a poder aprender también la plataforma del exchange en donde vamos a poder realizar los trades. No me queda más sin darte la bienvenida y esperamos que todo el contenido y material que tenemos preparado para ti sea de tu provecho. Toma dedicación y esfuérzate porque sencillamente todo lo que está acá es lo que tú necesitas para poder operar y hacer trading de criptomonedas. Bienvenidos nuevamente.